En lo alto encuentras la verdad Duele, porque el tiempo se nos va Ampliar es la senda de la falsedad Todo pasará, nada quedará ¿Para qué será? Se marchitará ¿Para qué será? Intenso es el camino hacia la eternidad ¿Qué esperas? Una pieza falta por situar Del cielo, como fue, conozco su mirada Todo pasará Nada quedará ¿Para qué esperar? Se consumirá ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas?